hola a todos amigos estamos aquí en un nuevo vídeo de TheModridShow un gameplay de Killcraft 2 este juego es como minecraft, bueno los personajes son como minecraft y alrededor parece tipo Lender o un juego en el youtube este es super raro como decíamos que vengan los zombies como ven, el zombie son como los de minecraft pero con diferentes remate remate vamos a ver como bailan remate remate se desapareció toma 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 señor zombie elegante pero una de las de what direction una de las de mi mujer me dijeron que aquí en el inventario tiene que pedirse compras me voy a ver que puedo comprar puedo comprar el hacha falta dinero para comprar el hacha el hacha compro el hacha para tener madera no tengo el hacha bueno de nuevo con los zombies para reunir real y comprar el hacha tomate y lo mejor ¡Hep John! ¡Hep John! ¡Oh! ¡Holón! ¡Aquí un solo golpe! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡No me puede contra mí! ¡Súper! ¡Súper hello! ¡Súper poderoso! ¡¿Qué?! ¡Aquí todos! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, mira! ¡Madera! Me dijeron que... ...con reunir como... ...creo que eran 5 o 10 maderas... ...de estas de las tablitas que dan los... ...zombies... ...eh... ...el último... ...dan... ...ah, te puedes glastear un... ...un battle. ...mueve... ...esto seguro es un mineral de hierro para cuando tenga el pico... ...el picar el... ...yo pico ahí y me... ...y a ver... ...con capé... ...con el crafting... ...el battle. ...son... ...3... ...pico unido... ...vamos a poner... ...esto... ...esta... ...mueve... ...vertear... ...cuánto... ...que necesito para glastear el pico... ...iron... ...ajá... ...como voy a... ...como voy a agarrar a iron sin pico... ...conto... ...ah... ...sy... ...toto... ...y... ...se... ...dó... ...esta... ...que esta ma... ...ah... ...se me olvidaba... ...este que esta aqui... ...a mano... ...eh... ...izquierda... ...es la vida y la energía... ...es esta acá... ...si la vida... ...se te... ...la energía te llega en amarillo... ...puede que te... ...te baje la vida super mas rápido... ...y es como si... ...te estuvieran golpeando... Así que tienes que ir reuniendo a Real Demand para comprar comida para el que te acabe la energía y la cosa. ¡Hep job! ¡Hep job! Quiero probar a ver si le puedo cortar la cabeza, a ver si le puedo cortar los brazos. No, no, le puedo cortar los brazos. Y la cabeza. WTF! Espera, 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 espera. Ah, dame maderita, dame maderita. Pero... ¿Pero qué? ¿Zombie? ¿Qué? Más débil que los grandes, que los pequeños. Me tuve que haber dado un super premio. Más dos compilientes. Super, super, super. Voy a equipar el bate ahora, a ver cuánto más del bate. Cuánto cuesta el... 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 El Iron... El Iron... El Iron... El Iron... El Iron puesta 50 y tengo... No, vamos a... Venga. No, 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 no. Vamos a hacer algo. A ver, tengo comida. Coma. Y... De nuevo, ahora, le vamos a atacar con el bate y no vamos a poder... No vamos a poder... No vamos a poder escapar de mí ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un bate Porque tengo un bate Y ¡plastro cabezas con el bate! ¿Pero por qué me dan madera? ¿No me pueden dar una cosa más útil? Porque la madera es como el principio De todo ser conocido Uno que hace a los dos de esta norma Pero, pero Ya tengo bate Y tengo un H Si quisiera No sé que luego lo revise o no Eh, si quisiera Madera Con el hacha que me hice Que compré Fácilmente La Muere Dejé ¡Fua! ¿Pero por qué es por...? ¿Es un robot o qué? Creo que es un robot zombie Y el gigante mutado ¿Qué? No sé Porque los otros Salen chorros de sangre Y a ese le está Yo Juego y una explosión Vamos a comprar comida Comidita, comidita Porque si no me muero Vamos a comprar Vamos a grabar el crafting Oh, armaduras Ah Esto es Coal 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 Que sirve para ¿Qué? 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 No sé El forno El forno El no sé cómo se pronuncia Porque es mi inglés Inglés Now Entonces Vamos a comprar el vino Y vamos a pintar algo De cosa De Esto Este mineral raro Ok 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 Bueno Esto es Iron Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero es? ¿Qué? ¿Pero ¿Qué es? ¿Por qué fantasmas? ¿Y todo oscuro? ¿Qué? ¿Qué yo les hice? ¿Cómo pueden? ¿Y cómo pueden golpear a esos fantasmas? Se supone que los almas En P Los fantasmas deberían atravesar Y yo los debo atravesar Y no sé qué Pero No sé ¿Mueren? ¿O sí? No sé Ah, sí se mueren Teleporta Superseidalline Si se le porta No Espera a ver si le puedo romper la cabeza Espera Ah En la cabeza se le da Y creo que mueren más rápido Aunque me aleje un montón Me aleje un montón De De dónde De dónde estaba Porque No Toto Toto oscuro Faltan cuatro ¿Y dónde están? Ya queda parado El fío Vengan Vengan No le tengo miedo Que se me está acabando la energía Y está Casi Casi Como me dijeron Que no tenía que dejarla Ah No por culpa ¿Tienes? ¡Fuck! Unos gigantes ¿Por qué? Ahora sí que estoy frito Ya morí Bueno, esto ha sido todo bueno Vamos a ver si Sobrevivo A este gigante Que es el último que falta No 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 Dios Me dejó en 12 Ah Este Nuestro amigo Bye bye PBAX76 Luego lo ¿Qué? ¿Qué es esto? Espera Container 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 Que es Container Que es Que es Que es Que es Que es Que es Container 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 Vamos a ponerlo Por aquí Que es Tengo una idea Yo vi En los clases Que había Como Algo así Como Unas vallas O algo así Entonces Ponde el Container Por aquí Y luego Cuando tenga Dinero Para comprar Las vallas O hacerlas Máserías Para hacerlas Aquí Cuando estaba Bajándose A esta Vamos a ver Vamos a poner Este El hacha Vamos a picar Para hacer Unas vallas Hacer unas vallas Y así Para tejernos Mejor Bueno Creo yo No sé Si Son resistentes O no Vamos a ponerlo Aquí Pegada a la pared Así Pegada a la pared Lo que hacemos es Cubrir esa parte Y atrás Obvio que no me van a poder Atacar Porque Atraviesa Este Bueno Así Tiki 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 Ay Tengo que comprarme Energía Porque se me acaba Tan rápido ¡Gracias! Por aquí, ¿eh? No pasa nada. Tienen que brincar y creo que ya no brinca. Vamos a picar un poco más. Comprar comida, comprar comida, comida. ¡Cómprate! ¿Cuánto compras? Es un largo trabajo picando, picando, picando. Lo raro es que aparecen ya como tabla y el árbol no se rompe. ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Oh, mira qué tal! Pero bueno que es. Decido, eh, voy con una hecha por el bosque, pico y salen solamente tablas y eso. Y no le hago daño al árbol. ¡Oh, qué bien! Súper, súper realista. Súper realista. Para que cae los dutiles. Este juego es el más realista. Creo que con eso ya, si veo que me están matando, me meto para acá y me protejo un poco mejor. Vamos a tomarlo. Todo esto. Lo equipamos esto. Y este. Vengan por mí, pichas. Creo que ahora resistemos, como más. Tiene que darle en la cabeza. ¡Ah, no! ¿Por qué tiene que venir el grande de una vez? No van a romper mis rayitas. No, no. Ni siquiera las he utilizado. ¡Ni siquiera las he utilizado y las rompieron! Yo no estaba metido ahí. Tienen que romperlas cuando ya estoy metido ahí. No, cuando no estoy metido. Así que ahora, por hacer eso, faltame el respeto a mi trabajo. ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Fuck! ¿Los 28 me persigo? ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Tome, tome, tome! ¡Hepcho! ¡Hepcho para todos! ¡Hepcho para todos! ¡Pero! ¡Tigan de la cabeza! ¡Rompanse! Ahora voy a intentar crastearme a otra vez tú, gigantón de porquería. Parece un golem gigante, se parece a mí. Pero, más feo, porque yo soy el golem más guapo de los golems. ¡Tú solo eres un so... ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre! ¡Cúrate, curate, 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 curate! ¡Cúrate más o menos que te pongan verde rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡A tus guayitas a protegerte! Me parece que te la rompen, valió madre que te la rompen, no te la rompen. ¡Chufra! ¡Tome! Oh, ¡Sí funciona! ¡Sí funciona si todo provó! ¡Oolinrera! ¡Es! ¡F ¡No puede esperar! ¡Qué gu Per自己! ¡No puede esperar! ¡Que besides dos situaciones, yo mirá! ¡Hay un espacio por atrás. ¿Dónde? Golpearme y quieren romper la valla. Falta una. Voy a volver a hacer lo mismo. Y brinco para acá. ¡No, no! ¡No brinca! ¡No brinca! ¿Por qué no? Brinco el pis... ¡Oh, Dios! Creía que no se iba a acabar nunca. Y cada vez se pone peor así. ¡No mames! Vamos a comprar el Fornoza. Vamos a ponerlo por acá. Fornoza de ponte. Ponemos esto. ¿Sí? ¿Por qué el cual se fue así? De repente. Vamos a ver si puedo comprar... ...Jobal. ¡No mames! Pues 50 y cuando tengo... ...y no me verás. Y lo parió. Pero... Creo que ellos votan cosas. Porque uno de ellos fue el que me votó el Jobal. Así que... Voy a revisar alrededor a ver. Sí, sí. Yo creo que ya veo uno. Revisar alrededor de Mate. A ver si me dejaron cositas. Me dijeron que vienen unos zombies que son rápidos. Que son... Eh... Tienen como los ojos rojos o algo así. No sé. No sé. No entendí bien lo que me dijeron. Que son como... No sé. Diablos o algo así. Débil zombie. Entonces, creía que las vallas no se rompían tan rápidas, yo hice las vallas también pensando en eso, porque decían que eran rapidísimas y resistían mucho más, mucho más que este zombie que yo acabo de manejar. Vamos a buscar a través de estas paredes a ver si otros minerales, oh mira, oh mira carbón, corre, 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 vamos a pichar. Mucho coal, mucho coal. Pero, ¿qué hace mineral de carbón? Fuera, o sea, sobre tierra. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Cómo hay criminal? Copper, Copper, Copper. ¿Quiere el Copper? ¿Quiere el Copper? ¿Quiere el Copper? Eh, 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 sé que, sé que, sé que, sé que, el coso, con lo que hacen los cabales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo, yo, eh, quiero. Esto, ¿cómo se llama? Eh, yo se me olvidé el puto nombre y entonces van a decir que, 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 que si un tonto porque se me olvidé el nombre... Co, cobre, creo que es cobre, sí, sí, es cobre, para ver. Bronce. Bronce, bronce, cobre, cobre, o sea, este es bronce, escán, copper y un tin, 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 Ah mira, vamos a ver si puedo castear la espada, si, si, ahora nadie podrá contra mi, tengo una super espada, la riquísima, vamos a guardar algunas cosas aquí, vamos a guardar aquí el pico, de la madera, el dinero, esto, vamos a guardar esto también, no dejamos nada, y esto, voy a ir ahora con la espada, vamos a comprar comida, y a luchiller, si, no, mas, mes, cuando tengo, ah, no, verdad, metí los reales, y ahí iba a decir, no, me robaron, vamos a comprar de este enceje, el queda mas, y ahora, ahora si metemos los reales que no tengo, no meto nada ahora, pongo en verde, y comienzo la mentira, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, vamos a ver, ahí aparece uno, toma, 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 oh, super mas rapido con la espada, dos golpecitos yo, toma, vieron, son robots, porque, como les digo, no, no, los otros botan sangre no me vayan a decir que, también me van, me pueden romper, el, el coso, que compré carísimo, el horno y el coso, y otro coso, son 24 horas, o hay que llamarse un montón y no me di cuenta, lo que tengo que hacer es, comprarme, otra cosa, no sé si eso se guarda, o sea, tenía pensado, también hacer esto, tipo, como serie, o sea, este es la primera, este es el primer episodio, luego, el otro, donde hago mas cosas, así, así, o sea, primero, segundo, tercero, hasta que, ya, pase todo esto, todos los niveles de esta broma de los zombies, todas esas cosas, a ver, si, si es que es por nivel, o sea, pero no sé si se guarda, así que no, no sé si, gracias, oh, una MP5, 5 de plástico y 10 de steel, 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 y, ¿qué es esto? cohetes, esto es un baúl, de esto, esto no sé para qué sirve, esto es un mini baúl, o mini caja, o algo así, no sé, caja, una caja así, lo que, ¿para qué sirve la tabla? se puede hacer casa o algo, no sé, necesito plástico, plástico, ¿cómo no consigue plástico? oye, vamos a ver si puedo comprar plástico, ¿cuánto de plástico necesitaba? 2 de plástico, vamos a ver si puedo comprar 2 de plástico, 1, 2, sí, vamos a guardarlo, 2 de plástico, ¿esto es estilo o es qué? ahí, ¿cómo consigo el estilo? comprándolo, comprándolo, tienen que decirme, comprándolo, ¿por qué comprándolo? ¿por qué? comprándolo, creo que, creo que exageré, no, 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 vamos a comprar de los pequeños, pero, lo pequeños van a asombrar, voy al peir, son los pequeños y comienzan, comienzan, vamos a morir perras, ahora aparecen como, ay , no me he dado cuenta que, también habian votado cosas ellas, entonces Oh, lo siento chicas, te daré con mi espada Toma, sufre mi espada Cómete mi espada ¿Qué? Estaban chocando entre ellas, miren Vamos a ver Al comienzo bailaban O sea, daban vuelta bailando A ver, bailen para mí Bailen para mí, sombra Bailen para mí No, ahora son más inteligentes, la concha de la lora Son más inteligentes Son 43 que tengo que matar ¿Qué hace un hombre solo? Sin ningún material, solo con puño Matando millones de zombies No sé En un lugar que es como un bosque Pero está rodeado con cosas Con una pared o algo así ¿Qué hace un hombre? Si yo tuviera un apocalipsis zombie Lo primero que haría MTM, no sé, un centro comercial Y cerrar toda esa broma Para que no hubiera nadie adentro En mi casa En mi propia casa Me metiera adentro Y creara armas Con los cuchillos y esas cosas Y los fundiera con algo No sé Pero no me irían A un bosque A que me persigan Los zombies Quiero montarme aquí En un lugar ¿Ah, es que? ¿La atravieso creo? A ver, mira, Paul Sí, lo atravieso Quiero montarme un lugar alto Para darle mente Exception Si no, no, no Trágate mi espada 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 También toma Toma Remaje Recuerden algo Si están en un apocalipsis zombie Lo que deben hacer Es rematar Cuando ven que el zombie caiga Si no son muchos Obvio Así como Si no son tantos Que te persiguen Cada rato Tú ves que te has tirado Y dale Dale Te maté Te maté Te maté Te maté Te maté Por si acaso Pero cuidándote las espaldas Siempre Y no te jodes Y te matan Vale verga Todo lo que estaban haciendo Y te maté Vamos a poner más Estil 200 ¿Por qué cuesta tan caro? No Espera Voy a ver ¿Cómo se hace? Un cobalt Y un iron ¿Ves? Espera No vi bien Tres cobalt Y un iron Tres cobalt Tres cobalt Y dos iron Así que ahora Tengo que carpear Un skill Me faltan Me faltan Cobalt Me faltan Cobalt Y iron Ahora Un iron Y un cobalt Yo creo que ¿Cuántos eran? Cinco Cinco Sí, cinco skill Las conchas Lobran Así que Apenas hice bonito Sufriendo Inmediatamente De aquí que llegué A ver Aquí Sí Sí Bueno A ustedes Sí Bueno Amigos Eh Hasta aquí el video de hoy Ver si se puede guardar La partida Para O sea Seguir Con los mismos Tipos series Si no Seguiré jugando Así Por parte A ver O sea Ya cuando O sea Ya cuando vaya Por una parte similar A esta Si no se guardó Comienza a grabar De nuevo Así que Hacer lo mismo Bueno amigos Hasta la próxima Los quiero Si les gustó el video Denle like Favorito Ayudará mucho Si es la primera vez Que ves mi video Suscríbete Y Adiós Chao 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 Chao